Hola, amigas y amigos. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver el tercer y último video de esta clase de más de 100 verbos. Espero que lo disfruten y aprendan mucho. ¿Vale? ¡Vamos para allá! Yo me maquillo para verme más bonita. Usar cabestrillo. Ella usa cabestrillo porque se lastimó el brazo. Ella usa cabestrillo porque se lastimó el brazo. To say goodbye. Despedirse. Despedirse. You left and didn't say goodbye. Te fuiste y no te despediste. Te fuiste y no te despediste. To do yoga. Hacer yoga. Hacer yoga. They do yoga in the afternoons. Ellos hacen yoga por las tardes. Ellos hacen yoga por las tardes. To play soccer. Jugar fútbol. Jugar fútbol. I've been playing soccer since I was a kid. Yo juego fútbol desde pequeña. Yo juego fútbol desde pequeña. To direct a film. Dirigir una película. Dirigir una película. Guillermo del Toro directs films. Guillermo del Toro dirige películas. Guillermo del Toro dirige películas. To shoot a movie. Filmar una película. Filmar una película. My uncle shoots movies. Mi tío filma películas. Mi tío filma películas. To ride the mechanical bull. Subirse al toro mecánico. Subirse al toro mecánico. Me subí al toro mecánico y me mareé. Me subí al toro mecánico y me mareé. To dress up. Disfrazarse. Disfrazarse. Nosotros nos disfrazamos cada Halloween. Nosotros nos disfrazamos cada Halloween. To pack. Empacar. Empacar. Did you pack the books? Empacaste los libros? Empacaste los libros? To play the trumpet. Tocar la trompeta. Tocar la trompeta. You play the trumpet very well. Tú tocas la trompeta muy bien. Tú tocas la trompeta muy bien. To play the maracas. Tocar las maracas. Tocar las maracas. They play the maracas. Ellos tocan las maracas. Ellos tocan las maracas. To play the accordion. Tocar el acordeón. Tocar el acordeón. She plays the accordion in a band. Ella toca el acordeón en una banda. Ella toca el acordeón en una banda. To harvest. Cosechar. Cosechar. I finally harvested my apples. Por fin coseché mis manzanas. Por fin coseché mis manzanas. To wash your hands. Lavarse las manos. Lavarse las manos. Wash your hands before eating, please. Lávense las manos antes de comer, por favor. Lávense las manos antes de comer, por favor. To fish or to catch. Pescar. Pescar. She hasn't caught a single fish. Ella no ha pescado un solo pez. Ella no ha pescado un solo pez. To catch. Atrapar. Atrapar. She caught the ball and won the game. Ella atrapó la pelota y ganó el juego. Ella atrapó la pelota y ganó el juego. To change a bulb. Cambiar un foco. Cambiar un foco. Cambiar el foco porque ya se había fundido. Cambiar el foco porque ya se había fundido. Sanitize. Sanitizar. Sanitizar. Did you sanitize the table? Sanitizaste la mesa? Sanitizaste la mesa? To vacuum. Aspirar. Aspirar. I vacuum my room once a week. Yo aspiro mi cuarto una vez a la semana. Yo aspiro mi cuarto una vez a la semana. To gallop. Galopar. Galopar. She gallops with her horse in the forest. Ella galopa con su caballo en el bosque. Ella galopa con su caballo en el bosque. To build a campfire. Hacer una fogata. Hacer una fogata. We build campfires every time we go camping. Nosotros hacemos fogatas cada vez que acampamos. Nosotros hacemos fogatas cada vez que acampamos. Come to the rescue. Ir al rescate. Ir al rescate. Thank you because you came to the rescue of my little dog. Gracias porque fuiste al rescate de mi perrito. Gracias porque fuiste al rescate de mi perrito. To hug. Abrazar. Abrazar. Mi hijo y yo nos abrazamos con mucho amor siempre. Mi hijo y yo nos abrazamos con mucho amor siempre. To graduate. Graduarse. Graduarse. My sister graduated from medical school. Mi hermana se graduó en medicina. Mi hermana se graduó en medicina. To mow. Podar el césped. Podar el césped. The gardener mowed the lawn last week. El jardinero podó el césped la semana pasada. El jardinero podó el césped la semana pasada. To brush your teeth. Lavarse los dientes. Lavarse los dientes. I brush my teeth three times a day. Yo me lavo los dientes tres veces al día. Yo me lavo los dientes tres veces al día. To paint. Pintar. Pintar. ¿Por qué pintaron la pared de ese color? ¿Por qué pintaron la pared de ese color? To answer the phone. Responder o contestar el teléfono. Responder o contestar el teléfono. I am calling my mom, but she is not answering the phone. Le estoy llamando a mi mamá, pero no me responde el teléfono. Le estoy llamando a mi mamá, pero no me responde el teléfono. Barbecue. Hacer una parrillada. Hacer una parrillada. My friends make me a barbecue for my birthday every year. Mis amigos me hacen una parrillada por mi cumpleaños cada año. Mis amigos me hacen una parrillada por mi cumpleaños cada año. To fly a drone. Volar un drone. Volar un drone. My son takes great pictures when he flies his drone. Mi hijo toma excelentes fotos cuando vuela su drone. Mi hijo toma excelentes fotos cuando vuela su drone. To play the piano. Tocar el piano. Tocar el piano. She plays the piano on weekends. Ella toca el piano los fines de semana. Ella toca el piano los fines de semana. To climb. Escalar. Escalar. We climb the mountain. Nosotros escalamos la montaña. Nosotros escalamos la montaña. To fly a plane. Pilotar un avión. Pilotar un avión. She has been flying planes for five years. Ella pilota aviones desde hace cinco años. Ella pilota aviones desde hace cinco años. To plant a tree. Plantar un árbol. Plantar un árbol. I plant at least five trees a year. Yo planto por lo menos cinco árboles al año. Yo planto por lo menos cinco árboles al año. To operate a forklift. Manejar un montacargas. Manejar un montacargas. They operate forklifts at work. Ellos manejan montacargas en su trabajo. Ellos manejan montacargas en su trabajo. To swim. Navar. Navar. I swim in the sea with no problems. Yo nado en el mar sin problemas. Yo nado en el mar sin problemas. No olviden ver los dos primeros videos para que aprendan estos más de cien verbos. ¿Vale? Espero que lo hayan disfrutado mucho. Por favor, no olviden regalarme su like. Y suscribirse a mi canal para seguir recibiendo mi contenido. Los veo en el próximo video muy pronto. Que estén muy bien. Adiós.